La segunda etapa de la Liga Europea de Fútbol Playa ha tenido su puesta de largo esta mañana en el escenario de la competición. Un acto encabezado por el presidente de la Federación Gallega de Fútbol Rafael Loutan y al que han acudido el seleccionador nacional Joaquín Alonso, además de los organizadores de la Euro Big Soccer League y autoridades locales y autonómicas. Asimismo, el evento ha contado con la presencia de un padrino de excepción, la leyenda española de Fútbol Playa, Ramiro Amareli. Yo creo que la gente que está en San Senso sabe perfectamente que tiene que venir. Esto es un buen espectáculo, el Big Soccer, el Fútbol Playa, ofrece fantásticas acrobacias, goles espectaculares, intensidad, emoción, juego, alegría y pasión sobre todo. Y por lo tanto estoy seguro de que la gente se va a volcar con el evento, van a poder disfrutar del deporte y de nuestra selección. Un campeonato en el que la Federación Gallega se ha volcado en dedicación, esfuerzo e ilusión para que todo el mundo disfrute de este deporte. Decirle que es un espectáculo totalmente gratuito, que creo que eso es muy importante en los tiempos actuales. Que lo van a poder ver con una capacidad de visión fantástica, que van a disfrutar de un paraje y de un entorno único que pueden aprovechar para venir a la playa y seguir durante toda la jornada el Fútbol Playa y también de poder ver a las mejores selecciones probablemente del mundo, a expensas de otras como puede ser Brasil o los países del Caribe, pero en todo caso parte de las mejores de Europa van a estar aquí y poder disfrutar. Con las instalaciones ya listas, solo falta que el balón eche a rodar y que el público de San Senso disfrute de este deporte llamado Fútbol Playa.